de la mesa de análisis. Estamos a esta hora de la mañana, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, le damos la más cordial bienvenida al maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, buenos días. Buenos días, Claudia. Gracias por acompañarnos. Sí, buenos días. También está con nosotros en esta mesa de análisis, Fernando Acuña. Fernando, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Claudia, muy buenos días, saludito. Gracias por acompañarnos. Oye, y el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el tema en materia de protección civil. ¿Por qué abordamos este tema? Bueno, pues usted ya lo sabe, el día de mañana entra precisamente la temporada de huracanes para lo que es el Golfo de México, lo que es el océano Atlántico, el mar Caribe, y bueno, pues esto sin lugar a dudas que pone ahora sí que en el ojo del huracán a Tamaulipas por toda su su ubicación, por la cuestión de de litoral, los municipios que se encuentran en el Golfo de México, pero sobre todo porque llaman la atención que hoy las autoridades dicen, pues no hay recurso para apostarle al sistema hidráulico, no hay recursos para apostarle a la materia de protección civil, y lo cierto es que nunca se ha destinado recursos a esos rubros, y en esta materia estamos prácticamente en el último eslabón del presupuesto. Iniciamos con este tema, iniciamos con usted, maestro Felipe. Sí, sí, fíjate que sí, Claudia, se le ha puesto poca atención en los en los tres niveles de gobierno, ese, los huracanes que pudieran entrar a Tamaulipas, es algo muy serio, la la historia nos dice en 150 años que han tocado por Tamaulipas, ¿verdad? Por el Golfo, estamos hablando de la temporada de huracanes de este lado, ¿verdad? Han entrado alrededor de 18, 18 fenómenos, tres de grado 5, fíjate con, con, ahí, bueno, hay dos tipos, el, el, de rachas huracanadas de 220 kilómetros por hora, ha habido muchos muertos, en el 55 se contabilizaron alrededor de 12 mil muertos, este, Dios guarde la hora que, fíjate, en esta época que hay una, se han quintuplicado la población de la zona sur de Tamaulipas, ahí, yo creo que es una falta de atención de los tres niveles de gobierno, hay, hay un, este, atlas de riesgo que dice, dice que deben hacerse simulacros de desalojo, simulacros de salvamento, no, no nada más señalar, oye, un albergue que los ayuntamientos abren un espacio, de aquí residimos, no, eso no, eso no son las medidas preventivas, independientemente de la inversión, tienen que hacer simulacros, no hemos visto ningún, ningún simulacro, la, la, la principal labor le corresponde a los municipios, a los ayuntamientos, no se ha hecho ninguno, el, el gobierno federal, como bien, bien se comentaba por ahí, en este ejercicio redujo en 85 por ciento los apoyos para los casos de desastres, lo que es el Fonden, el gobierno del estado tiene por ahí tres y medio millones, en este 2019, los diputados se lo, se lo pidieron los diputados, el congreso del estado, fue incluido, en total en el sector de protección civil, hay alrededor de 55 millones, pero nada para reconstrucción, en la petición decía, ¿qué tanto puedes destinar a un Fonden Tamaulipas, a un Fonden, cuánto puedes destinar? Entonces los diputados dicen, bueno, según la ley, fíjate, según la ley, el 10 por ciento de los daños que se han causado por fenómenos de este tipo, en los últimos cinco años, pues si nos vamos a esas son, son millones, millones, o sea, yo creo, miles de millones de pesos, porque en los últimos cinco años se ha aterrizado muchísimo dinero para obras de infraestructura, los puentes, por ejemplo, el puente de la Moderna fue construido con los recursos, el otro de la, que se cayó, que tuvieron fallas, yo creo que le falta mucha atención a este, a este renglón, pero abocarse, las inundaciones son cada año en el sur, en el norte, en Matamoros, el menos esa gente. ¿Ya están identificadas qué zonas son las que se inundan? Ya los tiene identificadas, ese atlas es bien, bien definido desde el 2007, nada más de que le pongan atención, pero más que nada en la prevención, y antes decíamos, de que se vengan los fenómenos, o sea, ponerle atención, no tanto con los recursos, sino ir construyendo, dicen, es que los drenes, los drenes en la zona sur, pero en el 2011, 2013, el gobierno del estado de entonces decía, tenemos resuelto el problema en la zona sur. Sí. No, de ahí se vinieron y siguen, y van a seguir, imagínate un fenómeno que llegue como el del 55, que ahí no fueron los vientos, ahí fue que se taponeó el mar, bloqueó el río, el pánuco, y se generó una tremenda inundación que arrastró con miles de vidas, nunca se va a saber cuántos murieron. Y lo cierto es que no está preparado Tamaulipas para ese tipo de contingencias, para ese tipo de desastres, lo decíamos, empieza en los municipios, los cuerpos de auxilio, los cuerpos de rescate en los municipios están prácticamente olvidados. Yo no sé qué PGR, Pedro Granados, que es el de Protección Civil. Pedro Granados Ramírez. Se entiende que es gente con experiencia, o a lo mejor no sabe rascar los presupuestos, no sabe buscarle para conjuntar y emprender una acción, no obligar, invitar, coordinarse bien, y también con los ciudadanos, a ellos les interesa también, imagínate que nos pegue un fenómeno de viento con agua en la zona sur, o en el gol, en el Sotolamarina, no, no, sería de consecuencias desastrosas, pérdida de vidas, seguramente. Desafortunadamente, sí, esas serían las consecuencias. Fernando Acuña. Sí, mira Claudia, el tema de la protección civil tiene diversas vertientes, una de ellas es la política pública, que implica planeación, la planeación es el factor clave de la política pública. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la federación, como el gobierno del estado, como los municipios, tienen un rubro, un presupuesto destinado a este tipo de situaciones, que son, pues este, sobre todo en este caso, aquí en el norte del país, se trata de ciclones, porque pues aquí no hay temblores, o si los hay, apenas son muy leves, ¿verdad? Como en la Ciudad de México. Pero también te voy a decir algo, la protección civil tiene que ver con, a veces, pues la corrupción que está ahí, este, presente en los gobiernos de los diferentes niveles y que a veces la naturaleza pone al descubierto, ¿verdad? Este tipo de situaciones. Aquí estamos hablando, lo que ahorita decía Felipe, del puente este de la moderna que se vino abajo, ¿verdad? Después de que había sido concluido, este, construido de manera reciente, en Matamoros, recientemente se derrumbó una obra de este mismo sexenio, ¿verdad? Este, unos, una ventisca ahí, este, desbarató, desplomó ahí la infraestructura que tenían. Entonces, sí me parece que hay mucho de fondo en lo que se refiere a la protección civil, por una parte, escamoteo de recursos de los, de los, de los gobiernos, porque si bien es cierto que hay institución, hay, hay un todo un formato institucional, este, para canalizar los recursos, ahí está el famoso Fonden, que, pues, es el, es el obligado a enviarle a los gobiernos de los estados el dinero, pero también a veces los gobiernos de los estados jinetean esos recursos, y, y bueno, ya para cuando va a dar, cuando ya llega a los municipios, que es el, es la célula de las, de las instituciones, pues a veces ya, ya van mermados los recursos, o sea, ya, ya no son, ya no son los que salieron de la federación, pasaron por las arcas de los, de los gobiernos de los estados, y llegaron a las, a las, a las comunidades, hay, hay, hasta ahorita te puedo decir que hay comunidades, este, rurales, urbanas, que están esperando, este, los, los apoyos de hace muchos años, que les, que les, que les pegaron los ciclones, ¿no? Nunca les llegó ese fondo. Y nunca les llegó ese fondo. Y imagínate, si hacemos un, un acumulativo de todos esos dineros, pues vamos, vamos a hacer ricas a todas esas poblaciones, porque, porque son millones, Claudio, son millones y millones que no les han llegado, y entonces lo que hacen es soltar ciertos paliativos, partidades pequeñas ahí, y este, ya con esos, este, los, los tienen, pues ya tratan de taparle el ojo al macho. Pero aquí hay otra situación, en este momento, en Tamaulipas, en que estamos a escasas horas de la elección, pues también se politiza el tema, ¿va?, el tema de la protección civil. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay una declaración de una autoridad máxima, de una institución en Tamaulipas, en el sentido de que el gobierno federal no les ha enviado el recurso, pues obviamente que el gobierno federal es el presidente de la república, digo, al menos es el máximo representante, ¿verdad?, o el congreso de mayoría morena. Entonces, creo que aquí se puede politizar también la situación entre el PAN y Morena, que son los que están, van a, estamos a unas horas de que se suban al ring de las urnas, para luchar por el poder. Creo que ahorita todo lo que, lo que toques de tema, de manera institucional, pues, este, tiende hacia allá, irremediablemente, hacia la politización, no es, este, no, no, no lo deseamos, no es deseable, porque, pues, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de población, estamos hablando de dolor humano, y, bueno, pues, aquí lo que podemos pedir, o en materia de análisis, o en materia de reflexión, en esta mesa, es que los diferentes niveles, de tanto la federación, como el gobierno del estado, y los municipios, se pongan de acuerdo, cosa que, pues, es una especie de utopía, ¿verdad?, en, ya en la aplicación de las políticas, este, públicas, porque todo el mundo tiene sus intereses, cada quien quiere lucirse, en su respectivo nivel, cada quien, este, quiere, este, llevar agua a su molino, ahora sí, y más aún en este tipo de, 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 de víspera electoral, porque, pues, como que ya se están curando en salud, ¿verdad?, de que diciendo, bueno, pues, si sucede algo, pues, echenle la culpa ya al gobierno federal, que no se ha enviado nada, y, y de vez en cuando, por ahí, los diputados federales, de Morena, o que responden a la, a la, a la línea obradorista, o a la identidad política obradorista, pues, dicen que aquí el estado trae mucho subejercicio, y que, que no han, no han, este, aplicado bien el recurso, y que se ha desperdiciado el recurso porque no lo han ejercido, entonces, ¿a quién creerle?, pues, te digo, es una pelotita, es como son temas perdedores, generalmente, pues, todo mundo quiere, este, quitarse la... Y mientras tanto, cada año se vive, se vive el mismo riesgo por parte de la población, la misma situación, está latente el peligro, y siempre apostándole a que, ojalá, no llegue un fenómeno de esta magnitud, como lo decía el maestro Felipe Martínez Chávez. Sí, el, yo creo que nada más cumplir con la norma que ya está, con las leyes, por ejemplo, la, la ley de protección civil del estado, dice que cada año, los, los niveles de gobierno deben publicar el plan, el plan de emergencias, por riesgos, y, y en contra de los, prevenir los desastres, yo no he visto ninguno, yo, yo busco, leo el periódico oficial, cada que aparece, yo no he visto ningún plan de estos de contingencia, y, y fíjate, también, obliga a los ayuntamientos a destinar recursos para, para un fondo de contingencia para desastres, y fíjate que lamentable, por ejemplo, en, en, en Victoria, en Victoria no hay para este año 2019, lo único que dice, como en años anteriores, dice, se autoriza a reducir de otras partidas para dedicarle a los desastres, eso no es solución, imagínense, quitarle a la obra pública, quitarle al desarrollo social, quitarle, o sea, al abasto de agua para los, para las contingencias por, por desastres naturales, en este caso estamos hablando de, de los ciclones, ¿verdad?, meteorológicos, porque pues aquí prácticamente, prácticamente es lo único de que somos víctimas, yo creo que nada más con que se cumpla la, la norma, este, la ley de protección civil, o otros, otros reglamentos, y tener, no, 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 no nada más el, el recurso por si se llega a necesitar a caer una hora, sino para prevenir, para prevenir, pero que sea completo, y hacer cumplir, si hay una persona, si familias residen en una zona de alto riesgo, oye, pues rescátalas, hazle saber, sácalas, no las dejes ahí, porque tarde o temprano va a haber problema. Claro, o quieres acudir al momento de la, de la contingencia, lo cierto es que se ha olvidado este tema, se, lo decíamos al inicio, se ha quedado en el último eslabón del presupuesto, en el último eslabón de las atenciones de las prioridades, el día de mañana, lo decíamos uno de junio, inicia la temporada de huracanes, y apenas se están poniendo a limpiar, y a llevar a cabo el desasolve de los drenes, por darle un ejemplo en la capital del estado, cuando esto se debió de haber realizado desde hace varias semanas. Es lo que te decía, la política de prevención, que es lo que debe de darse con meses de anticipación, ¿verdad? A esa no se le está apostando. La cultura de prevenir, pero, pues, este, están dedicados a otras cosas. O vemos las cuestiones de los grupos de auxilio, de los grupos de rescate, como protección civil, y de pronto en campo, pueden tener una capacitación, pero en campo lo vemos que no tienen ni siquiera el material para combatir un enjambre de abejas, o que acuden a sofocar un incendio, y tampoco tienen el equipo, ni el equipo humano, ni el equipo para... Ni los insumos. Ni los insumos, exactamente. Te piden que les compres jabón para acabar con las abejas, imagínate un cuartito pudiera valer cinco pesos, porque no lo traen los bomberos para combatir un enjambre. O van con los camiones cisterna para combatir el siniestro, y se quedan a mitad de camino sin combustible, o llegan y resulta que no funciona, o que simplemente no tienen agua, para combatirlo. Y así le podemos dar una serie de ejemplos. Si les parece, nos vamos a la pausa, porque ya son las nueve, las nueve con veinte minutos. Seguir hablando de este tema, volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente, y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca, le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. En el Hot Sale de Famsa y Famsa.com, toda la tienda sin enganche. Sí, llévate lo que necesitas sin enganche con tu crédito Famsa. Además, 30% de descuento a crédito o de contado en muebles. Toda la tienda sin enganche. Solo en el Hot Sale de Famsa y Famsa.com. Consulta modelos participantes. 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. H.E.B. está que arde en este Hot Sale. Del 27 al 31 de mayo, aprovecha solo en línea miles de rebajados en productos como en pantallas, celulares, línea blanca, muebles y muchísimos más. Además, envío gratis y 6, 12 y 18 meses sin intereses con bancos participantes. No te lo pierdas. Solo en H.E.B.com.mx Estamos a esta mesa de análisis hablando precisamente qué tanto se ha dejado de hacer o se ha hecho en materia de protección civil, tomando en cuenta que, bueno, pues estamos llegando a la temporada de huracanes y en el cual, pues, Tamaulipas se encuentra en riesgo. Así lo han declarado las autoridades. Una zona de riesgo, sobre todo el sur del estado. Maestro Felipe. Sí, yo creo que es momento de hablar, de conjuntar esfuerzos los niveles de gobierno. Está comenzando el periodo. Cada año se viene una lloviznita por ahí más o menos y se ha inundado el sur. Matamuros, Matamuros se ha inundado todo. Reynosa, los problemas en los últimos años. Como que está creciendo, que está creciendo el problema. Las manchas urbanas van aumentando, pero no vemos que las autoridades correspondientes, en este caso protección civil y directamente los ayuntamientos tomen cartas en el asunto. Prevengan, prevengan. Apostarle al sistema de drenaje hidráulico. Como se decía, ahorita, este, empieza mañana el periodo y apenas están destapando los drenes. O sea, al comisionar toda la gente del ayuntamiento a colaborar, a participar, porque los responsables directos, los que, las brigadas, no fueron enviados a tiempo. El drenaje, el drenaje pluvial es el gran problema de las ciudades. En Tampico, yo repito, en el 2013 se decía, con un túnel por ahí, en el ejército mexicano, iba a resolver el problema de Tampico. Y no es así. No es así. En Victoria, tantos candidatos que dicen que van a resolver el problema aquí, que lo más fácil, ductos que vayan a, que terminen a desembocar en el río San Marcos, está en el centro de la ciudad, que esa sería la solución. Y Matamoros, pues igual, faltan obras, el bordo del bravo, imagínate que se desborde el bravo con toda su fuerza, va a haber ahí muchas consecuencias, pérdida de vidas, ¿cómo se llama?, damnificados, problemas. Sin Matamoros, de hecho, nada más la calle Sexta es la que tarda más en inundarse, porque esa era la carretera original. Yo creo que aquí, sobre todo en el sur, es donde se necesita atención inmediata. Pero decíamos, hay dos tipos del fenómeno, el que inunda y el de los vientos fuertes. El Gilberto, por ejemplo, el Gilberto en el 88 trajo lluvia al centro, al centro del estado, no el más fuerte que ha azotado Tamaulipas, decíamos, en estos ciento cincuenta y tantos años. Ese fue el Anita, en mil doscientos setenta y siete, que prácticamente barrió con la pesca. Gracias, Fernando. Mira, hay, este, diversos factores, ¿no?, dignos de analizar en el tema este de la Procesión Civil, fíjate, hay una cuestión de cultura. La ciudadanía, nosotros como ciudadanos, no estamos acostumbrados a cuidar la ciudad. Me refiero a que estos dreneos pluviales se, se saturan de basura, ¿verdad? Y, y no hay una, una educación ciudadana que nos, que nos, este, indique o que no, que nos haga por costumbres, por, pues, este, cuidar, o sea, no, 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 no ensuciarlos. Tener esa cultura. Sí, sí, tener esa, 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 ese tipo de, de cultura, ¿verdad? Este, pero por otra parte, creo que, pues, hay, hay también, eh, cuestiones de origen de, en cuanto al desarrollo urbano, Claudia, o sea, las ciudades en Tamaulipas han crecido anárquicamente, tanto las de la frontera, como las del sur, y bueno, pues, aquí en el centro, este, hay núcleos poblacionales más pequeños, pero sobre todo la frontera, este, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, todos son inundables, ¿sí? Y, y bueno, pues, Tampico ni se diga, siempre se ha dicho que, que están ahí pendientes de un, de un hilo, ¿verdad? En cuanto a la, a la inundación, y que, de que, incluso se han desarrollado por ahí mitos, leyendas de que los extraterrestres cuidan Tampico, y que mentes, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que, atrás de todas estas cosas, el fondo de esto es que hay años y años de malas políticas públicas en lo que se refiere al trazo de las ciudades, en cuanto al, al, a la anarquía en que han crecido las ciudades, este, hablamos de liderazgos de, de colonias, de liderazgos que, pues, este, se han creado núcleos al vapor, han metido a la gente en arroyos, en lomas, en lomeríos, este, en lugares inhabitables, y que después al gobierno, a los gobiernos en turno, les, les ha costado mucho llevar los servicios hasta esos lugares. Por esa mala planeación. Por esa, por esa, exacto, por esa mala planeación, y por una política de vicios crónicos, ya, de complicidades entre los liderazgos y los, y las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que, qué es, cuál es el resultado de todo esto? Bueno, ciudades que han crecido de manera desordenada, ¿sí? Y que, y que las hace, pues, ser muy vulnerables a este tipo de situaciones, a fenómenos naturales como son las inundaciones, las fuertes lluvias, los huracanes. Sí creo que, pues, esto es, no, no es tan fácil, digamos, analizar el tema porque, pues, lo más fácil es decir, pues, fue este gobierno, o fue el otro, ¿verdad? O que si fue Andrés Manuel, o que si fue el sexenio panista. Yo creo que no. Yo creo que no depende de eso, o que si fue tal municipio, de que está tal partido. Yo creo que no se trata de partidizar en este momento. Se trata de hacer un, yo creo que, pues, un severo análisis en cuanto a que debe de, de, de haber una efectiva planeación por parte de las administraciones públicas, municipales, estatales y federales, y de que no solamente se trate de dinero, sino de trabajo, ¿verdad? De, 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 de actuar a tiempo, o sea, de, de, este, por ejemplo, en este caso específico de Victoria, en que, bueno, en que los drenes pluviales están, este, totalmente saturados de basura, pues, este, con meses de anticipación debe de darse eso, debe haber un calendario ya establecido, ¿verdad? Hace, hace algunos meses, digo, perdón, años, hubo una, una niña o algunos, pues, que se ahogaron, se metieron el pie ahí en un hoyo, ahí en un... Y con una simple lluvia. Y se, con una simple lluvia, y se, y se ahogaron. Es el momento de apostarle, está en el momento de que las autoridades tomen en serio este, esta materia, lo que es de protección civil, apostarle a lo que es el sistema de drenaje hidráulico, vamos muy atrasados en esa materia, y de tomar conciencia, no solo las autoridades, sino también nosotros como ciudadanos. Eso, o sea, a mí luego ciudadanos, o sea, porque me trata así de decir, oye, pues, hazme las cosas, tú no has, gobierna, tú no has hecho las cosas. No, y luego también se utilizan los drenes como depósitos de basura. Exactamente. Es de las situaciones, es un trabajo en conjunto, pero en el que se tiene que tomar cartas en el asunto, pero de ya. Claro. Porque de lo contrario, seguiremos como cada, como a cada año. Lamentándonos. Lamentándonos y pues ahora sí que con consecuencias lamentables. Así es. Gracias, Fernando Acuña. Gracias, Felipe. ¿Algo que desea agregar? Nada más que con la naturaleza no se juega. En el ochenta y ocho fui a hacer un reportaje a los fresnos municipios de San Carlos, en la orilla de un arroyo seco. Después del después del Gilberto regresé, se llevó, nada más quedaron los pisos de las casas, se llevaron con todo y muebles, familias, niños. Un padre de familia se salvó porque andaba de tomador de alcohol en San Carlos. Todos murieron, no se supo cuántos murieron, pero no se juega. Así es, no podemos luchar contra la furia de la naturaleza, sin embargo, sí podemos apostar a la prevención, a la precaución. Gracias, Fernando Acuña. Gracias. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, el día de mañana tenemos noticiero a través de la noventa y nueve punto tres, porque los sábados también hay noticias, y el domingo lo invitamos para que pues se escuche y esté también al pendiente las redes sociales de ORT Noticias porque vamos a tener noticiero precisamente siguiendo la jornada electoral, la votación el dos de junio, para que usted esté bien informado, bien enterado de lo que está aconteciendo el día de la votación. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana.